...en la oscuridad, ya no se levanta, a matear con velar, no pasa ya no, beba el tron de nomar, se pasa la suda, como a la frantera, mirando el camino, pasar, y pasar. Recuerdo a mi gata, en sus años mozos, fuerte con gana, como un gran hogar, hoy parece un sauce, está todo en formato, que pena si un día me llegue a faltar, hoy parece un sauce, está todo en formato, que pena si un día me llegue a faltar. Si un día me llegue a faltar, que ni se vuelva, hay tranquilo nomás, Diosito, te pido, que apague su vida, como ahí se apaga un puto, el sol, sin picar, vuelvo a mi gata, en sus años mozos, vuelve con gana, como un gran hogar, hoy parece un sauce, está todo en formato, que pena si un día me llegue a faltar, hoy parece un sauce, está todo en formato, que pena si un día me llegue a faltar. Que pena si un día me llegue a faltar.